Bueno, desde las bases vienen hablando los compañeros de distintos sectores, no sólo de los compañeros de unido organizado, sino los compañeros del Moresi, compañeros de hijos, los compañeros de derechos humanos, de distintos sectores donde la cual han pedido una convocatoria fuerte para hoy y el respaldo a Cristina. Sentimos que el respaldo a Cristina lo estamos haciendo desde el corazón y no por obligación. Y a su vez también nosotros consideramos que, así como ayer los radicales pedían a los gritos de que la gente salga a la calle, bueno, vamos a hacer caso. Hoy vamos a salir a la calle y vamos a demostrar que Jujuy sí es kirchnerista. Así que no nos vengan a decir a nosotros que se está viviendo lo que se vive en Buenos Aires. Ha todo demostrado ayer, la marcha que se hizo ayer no salió el pueblo, salieron los radicales. Salieron los radicales, salió la diputada Calcina, salió gente que han sido convocadas por obligación desde el radicalismo. Sí, es una contramarcha demostrando que Jujuy, no todo es en contra del kirchnerismo. Estamos demostrando que Jujuy también se vive en democracia, estamos demostrando que el arma fundamental que tiene Unidos y Organizados y todos los sectores también que están convocando es la conciencia, la conciencia y no nos olvidamos. Nosotros no nos olvidamos que los radicales nunca terminaron de gobernar, no nos olvidamos el punto final de la rúa, no nos olvidamos los 33 muertos que nunca rindieron cuenta y que todavía encima más salieron a suelto. No nos olvidamos de que Gerardo Morales fue el viceministro y que también hizo corrupción con los pueblos originarios que no le han entregado la plata y que hay una denuncia con respecto a eso.